SÍNTESIS DEPORTIVA Y SENTÍ LA PASIÓN POR EL DEPORTE Estamos juntos a Luis Martarello, en este caso entrenador de deportivo de verano de Olivero. Luis, ¿el resultado fue justo de 0 a 0? No, no, porque Olivero en el primer tiempo, yo creo que si se iba con 2 a 0 arriba, era muy justo, eso es justo. Lo que pasa es que este es el fútbol, ya te dije, 2 más 2 no hay 4 en fútbol. Nosotros dominamos ampliamente el primer tiempo, una actitud bárbara, jugada que sinceramente era para aplaudir. Y bueno, nos fuimos 0 a 0 y el segundo tiempo ellos estaban medio como que no daban más, por ahí hicieron un par de contraataques, pero toda la jugada muy clara, si yo la cuento, creo que tuvimos 10 mano a mano, qué sé yo, 10. Pero bueno, ya está, esto es el fútbol, yo estoy agradecido de por vida lo que hicieron los muchachos, esto por mí, por el cuerpo técnico. Pero bueno, hay veces que no se da, vos atacás, atacás y por ahí en una de esas ellos nos llegaron con uno y nos hacían el gol. La más gana lamentablemente es que no quedamos los dos sin nada, porque ahora el campeonato se lo va a llevar a alguno de los dos de Maciel, porque otro no hay en carrera. Pero de todas maneras yo estoy conforme, satisfecho, muy contento de cómo juega el fútbol, a pesar de que la cancha no ayudó, intentamos siempre jugar. Bueno, no se dio, será para la próxima. Por supuesto. Luis, como decías, es este punto que no sirve para ninguno de los dos, teniendo en cuenta, pero igualmente matemáticamente tiene chances y también quería preguntarte por el rival General San Martín, que también se vienen dos finales para ellos, donde estarán enfrentando a Villa Cassini y visitantes, y también estarán, en este caso, visitando a Santa Catalina, donde ustedes dieron la vuelta en torno a apertura. Sí, por eso te digo que era importante ganar hoy, para ellos, para nosotros, y más para ellos. Tienen partido duro, Villa Cassini, un equipo que juega bastante bien, más en su cancha. Y bueno, y Santa Catalina está bien trabajadito, así que les va a costar el partido clave nuestro a hoy. De todas maneras, la vamos a pelear hasta el final, porque faltan, no sé, seis puntos en juego, y creo que nos llevan cuatro, nos llevarán cinco. Pero bueno, esto no está, dicha la última palabra acá, cualquiera le gana a cualquiera. El equipo nuestro está bien entero, está muy bien. No te olvides que hoy jugamos con un par de pibes de sexta, de cuarta, que lo hicieron bárbaro. Bueno, vamos a ver lo que pasa. El fútbol tiene esta sorpresa, el arte de lo impensado, como decía un gran técnico. Pero bueno, ya está, ahora hay que pensar en el martes volver a entrenar, para que en la semana recibamos a Santa Catalina, que es un rival durísimo y que aparte que juega muy bien. Así que no está todo dicho, estamos contentos, no estamos hechos porque hayamos salido campeones en el primer campeonato, pero bueno, esto es así y será, qué sé yo, el otro campeonato, no sé, vamos a ver, todavía no está lista la última palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!